Les contamos mis amigos, que Elon Musk está listo para lanzar un robot humanoide, como será y que podrá ser, por favor déjame tus comentarios a esta impactante noticia, muchas gracias. Impulsado por la inteligencia artificial de Tesla, el hombre más rico del mundo está lanzando un humano robot al espacio. Amigos, la compañía espacial Space, propiedad de Elon Musk, ya tenía la atención de todo el mundo con el lanzamiento de Internet Starlink, medio por el cual se aseguró cerca de medio millón de clientes en 32 países, en una misión para crear una constelación de satélites de telecomunicaciones. Sin embargo, el CEO de Tesla parece no tener límites con sus invenciones y sin ir más lejos está presentando el prototipo de un robot humano, que presentará en el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla a fines del tercer trimestre de 2022. Musk anunció el mes pasado el Tesla Inteligencia Artificial Day número 2 y que contaría con muchas actualizaciones interesantes para el 19 de agosto. Además, aseguró que Tesla podría tener un prototipo funcional del Tesla Bot, también conocido como Optimus, para el 30 de septiembre. El Tesla Inteligencia Artificial Day original se celebró el año pasado y el evento estuvo centrado en el programa de conducción autónoma de la empresa. El fabricante de automóviles también presentó su supercomputadora Doho y anunció planes para el robot humanoide. Se suponía que la Inteligencia Artificial Day número 2 se celebraría un año después del primero, pero Musk recurrió a Twitter para retrasar el evento hasta el 30 de septiembre, ya que para entonces podría tener un prototipo funcional de Optimus. Recientemente, el CEO incluso dijo que la compañía apunta a comenzar la producción del robot en 2023. Aunque es un periodo de tiempo extremadamente corto para un proyecto tan ambicioso, Musk aseguró en varias ocasiones que se ha convertido en una prioridad. Tesla planea aprovechar su experiencia existente en electrónica de potencia y baterías para vehículos eléctricos para construir el robot y usar su experiencia en inteligencia artificial para darle un cerebro. Musk dijo que al principio el robot estaría programado para realizar tareas simples y repetitivas, incluso en operaciones de fabricación como las de Tesla. Tesla planea que el robot mejore con el tiempo y pueda realizar una gama más amplia de tareas que lo harían útil tanto para aplicaciones comerciales como de consumo.